Ay, qué barbaridad, para la familia, por allá saludos, de Champotón, Champotón, qué lindo es Champotón, tiene que dos años, tres años, que no llevo por allá a tocar, Campeche, Campeche, también saludos a Campeche, la colonia, no me acuerdo, el polvorín creo que sí, porque será que, Cárdenas, arriba Cárdenas, claro que sí, los amigos de Nacajuca, Tabasco, también de Jalpa, este pedacito es tuyo, La Palma también, pero tiene Infa, por allá se pina, claro que sí, vamos a continuar con un temita, vamos a dedicarnos un temita que dice así, Ahora David Ay, el Tarolas se fue a Lola, en su camión, rumbo a Champotón, pero al pasar, por Calquini, él se tocó, con doña Leona, y la invitó señor, y la invitó señor, y la invitó señor, y la invitó, Y la invitó, y le dijo así, y la invitó, y la invitó, y la invitó, y le dijo así, Toma, toma chiquilla, toma, toma, Prinzip, tomas y todo, tomas el tono, tomas el vidrio del Ahora, y va para Laragón, Champotón, Ciudad del Carmen Ay Doña Lola, se fue a rolar, desde Tabasco hasta Chetumal Pero al pasar por Calquini, él se topó con Doña León Y la invitó, señor, y la invitó, señor, y la invitó Y le dijo así, y la invitó, señor, y la invitó Vengan las palmitas, vengan las palmas Al revés, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla Al revés, toma chiquilla, toma, toma, adelante Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma, chiquilla Ahora al revés, al revés, viene de ahí, palmas Toma, toma de guía, toma, toma de guía, toma, toma de salud Toma, toma de guía, toma, toma de guía, toma, toma de guía, toma, toma de guía, toma, toma tu pirulí Aó, carinha, baradinha, paz Otra vez, otra vez A, vamos Toma, toma de guía, 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 Toma tus zapalmas, toma, toma chiquilla, toma, 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 toma ¡Está ahogando, está ahogando! ¡Ven a las palmas! ¡Dano Sebastián! ¡Palmas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Una huya! ¡Háganle un relajo! ¡Ay, ay, hey! Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tuyito de nadie más Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más Este pedacito es tuyo A ver, vamos a cantarla a todos Vamos a cantarla a todos Y dime así ¡Vale ahí! ¿No se oye? Este pedacito es tuyo A ver, vamos a cantarla a todos ¡Una huya! Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tuyito de nadie más Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tuyo de nadie más Otra vez Tuxo de la Gutiérrez Chiapas María Flores Chiapas Toma, toma chiquilla 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 Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma Toma chiquilla, toma, toma ¡Una bulla! ¡Ay, qué barbaridad! Toma, chiquilla, toma.